No hay nada más. ... ... ... Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Por qué no me entregas? ¿Tú qué cosas sabes? ¿Qué sabes? ¿Cuidarlo o qué? ¿Y encima? ¿Y encima estás tomando? ¿Se tal vez no has llevado? Porque ahí están que se ríen. ¿Cómo estás? ¿Cuándo me vas a entregar a mi hija? Dime. ¿De vos que me la han dejado? ¡Ah! Si, se ha hablado de mi como se está en patencia. No te voy a entregar. Si, si, se pasa menos el miércoles. Si, si, ojo. Comple lo que yo te he dicho de mi vida. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¡Ana acá! ¡Rafío! ¿Qué ha pasado, señora? Ay, este año, su papá y mi hija. Me ha agradecido una mañana. Se lo ha ayudado a mi pequeña. ¿Y ahora le está amenazando? Le está amenazando. Ella no me va a entregar a mí, es que no muevo ni un dedo. Ella no me entrega, ella siempre ha vivido conmigo, desde que ya no sigo, hasta conmigo. Y ahora se lo ha llevado, ella tiene dos añitos. Por acá este, ya. Y recién acabo de hablar con usted, con su esposo, ¿cómo se llama ese esposo? Ya, este, ¿qué cosa le ha dicho a mí? Me ha dicho que no me va a entregar, me ha dicho que no mueva ni un dedo hasta el día miércoles, yo no sé qué cosa pienso hacer hasta el día miércoles. Ya, ahora parece que está... Está también borracha, la mañana ha llegado borracha, ayer en la noche, vino en la noche como a las 11 creo, me timbró, diciendo que le hará la puerta. Y yo no lo he abierto, y me ha dicho que yo pues, con cuál de mis maridos ya está durmiendo, me dice que estoy tomando, que no sé qué. Yo quiero que me saca pruebas si está tomando, si estoy etílica o se supone que queda, ¿no? Y entonces en la mañana vení con su hijo, y como le dice borracha, yo no quise abrir la puerta, y después este, como ya le di a su hijo, dije, bueno, pues hará, porque quedamos en que hoy día le iba a llegar a almorzar a la vez. Y después, ya habrá venido con esa furia, porque en la noche no le abrí la puerta y me empezaba a golpear, y ahí ven sangre también, sangre encima de la puerta. Ya. Y me dijo, no te voy a, yo sé golpear, me dijo, no te voy a dejar tantos, tantos golpes así, yo sé golpear. Y agarró, me dio un cuñete en la nariz, en la cara, y no sé, por eso me partió así con sus rodillas. Ya ahorita, en estos momentos, este, ¿en dónde está su, su hija? No sé, no sé, no sé, no me va a llevar. Eh, ¿se encuentra secuestrada o su hija posiblemente, señora? Ahorita me dijo que mi hija está, supuestamente, descuidada con un hombre que tiene pistola, o con, ahorita lo he llamado. Yo no sé, mi hija no necesita esas cosas, mi hija toda la vida. Eh, ¿todo esto sabe, a ver, son los policías, van venir a investigar algo? Ah, sí, ya venía a constatar ya, ya puse mi denuncia. Ya, ahora, este, digamos, ¿es la primera vez que lo maltrata o ya varias veces? Es la tercera vez. O sea, son varias veces ya. Es la tercera vez. Y ahora, ¿por qué entonces, mi hija, ¿por qué entonces, este, cómo se llama, este, no? Señora, ¿por qué entonces, digamos, este, por qué se lo ha llevado su hija? ¿Por qué, qué ha pasado, por qué se lo lleva? Es que me dijo una basura, como tú, mi hija no puede estar. No hay que desagradecerme que yo te haya dado a esa niña hermosa que, o sea, está como demente, creo que el señor de payas. Ajá. Diciendo que mi hija no le per, no, no me pertenece, si no le pertenece a él, que lleva la sangre de su familia. Porque eso, por cierto, mi hija. Se le hagan todas las fotos de mi hija, no tengo ni una foto. Todas mis fotos, mis cámaras, no tengo nada, mis dos celulares. Ahora, dígame, este, ya, ya, ya ha producido varios golpes en el rostro. Sí, sí, el nariz. Y quizás me iba a golpear más porque han llegado las chiquitas de mi prima. Ya. Por eso es que, si, ahí, incluso le rompió la llave en la, en la chapa de la puerta y... Ya. Y yo tenía que ir a cambiar. Ahorita en su nariz, este, ahí, este, un golpe. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Le ha golpeado? Sí, me ha metido un puñete, me ha pateado ahí en el piso y... Yo no puedo defenderme con la fuerza de un varón, no se puede. Ajá. Ahora, ¿qué decirle a las autoridades, si ya es la tercera vez, este, si sucede esta situación? No sé si es la justicia, que... poner la misa por ley, ¿no? ¿Cuántos años tiene su hija? Dos añitos. ¿Dos añitos? Dos años, y siempre ha ido conmigo, yo no sé cómo estará ahorita. ¿Alguna vez, este, él se lo ha llevado así como ahora, o siempre han, este... No, siempre ha ido conmigo. Siempre ha ido conmigo a donde sea o si, si está, como está, también está conmigo. ¿Esa es la primera vez? Sí, ya. Una vez también me ha pegado, igualito, se la llevó, eso fue en su oficina. La arrancó a mi hija en ese entonces. Tenía un, este, ayudante que trabajaba, este, Oto, el agarró y se lo llevó a mi hija también igualito Me pidió disculpas, me dijo que me amaba, que no lo iba a volver a hacer, que no ponga la denuncia, nada de esas cosas. y bueno yo cedí por recuperar a la mija porque esa vez en ese entonces a la mija la encontré en la casa de su hermana y me entregó me entregó y yo ya no hice nada por eso pero ahora se lo voy a llevar y ya está como si me hace que no me va a volver a ser miércoles pues que no hago nada bueno, ¿sus puestos se encuentran en estado equílico? o está inconscientemente está en estado equílico, está borracho yo no sé qué cosa va a hacer con la bebé ahora se teme la vida también por su hija por supuesto, yo qué puedo esperar de un hombre que quizás hasta conmigo también está con otra mujer y tiene una niña también por dos meses de diferencia con mi hija esa no es una persona sana a menos que se lleven por una diferencia de dos años o un año mi hija ahorita corre un gran peligro quizás con él o con otras personas no sé a dónde lo ha llevado entonces él viene en su calidad de papá a darle un buen ejemplo si a mí me ha engañado a dónde más podemos llegar con esto ¿qué tiempo de convivencia tiene? o son casados con él? no, yo no estoy casada nada con él ¿qué tiempo? yo vivo acá con mi hija sola sola, él vive en su casa ¿acá tiene manchas de sangre? sí, acá en los días también todos los días se viven en su casa en los hoteles, en la pared ¿en qué lado? ahora vamos a ver este es el lugar donde ha habido la sangre de los golpes esta es la sangre de la nariz este señora gracias